Volkswagen Tiguan contra Mercedes-Benz GLK. En este singular comparativo, enfrentamos a dos de los SUV ligeros más novedosos y mejor dotados disponibles en el mercado mexicano y ambos de origen alemán. Por parte de la casa de Wolfsburg, el Volkswagen Tiguan 4Motion, que esgrime un motor a gasolina de 2.0 litros, inyección directa y turboasistido, que entrega 200 caballos de potencia. Mientras que la propuesta de Mercedes-Benz, el GLK 280 Sport, equipa un 6 cilindros en V de 2.8 litros de cilindrada, capaz de generar 231 caballos de fuerza. Nosotros incluso realizamos nuestras pruebas en el Valle del Nevado de Toluca, alcanzando 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar, y las prestaciones de ambos vehículos fueron muy similares en términos de arranque a salida parada para recorrer los primeros 100 kilómetros por hora. Ambos modelos equipan un sistema de tracción integral en las cuatro ruedas, así que durante nuestras pruebas de manejo sobre terracería ligera, llevarlos al límite resultó muy divertido. Presentan la misma configuración en el cuadro de suspensión, tipo McPherson al frente y de paralelogramo deformable atrás. Sin embargo, el GLK demostró ligeras ventajas todoterreno. Posee un ángulo de ataque de 23 grados contra 18 grados del Tiguan. El ángulo ventral en ambos casos es de 25 grados, y el de salida es de 19 grados para el GLK y 20 para el Volkswagen Tiguan. En el apartado de la seguridad, el Tiguan cuenta con seis bolsas de aire, cinturones de seguridad de tres puntos en las cinco plazas, y una serie de asistencias electrónicas que mejoran la seguridad pasiva del auto en caso de que se cometa un error o las condiciones del firme hagan patinar al vehículo, como control de estabilidad y tracción, y frenos ABS con distribución de la fuerza de frenado. Estos mismos también están presentes en el GLK. Sin embargo, el mayor peso de este último hace que la distancia de frenado de 80 a 0 kilómetros por hora sea 1.5 metros más amplia para el GLK, cifrándose en 27.5 metros, mientras que el Tiguan logra detenerse en sólo 26 metros. Mientras que el Tiguan luce una carrocería ligeramente más compacta que el GLK de trazos suavemente redondeados y con un estilo muy similar al de su hermano mayor, el Touareg. Los faros de doble piloto y con la ceja extendida sobre las salpicaderas. Los costados se caracterizan por los relieves sobre las puertas que se ensanchan de la parte media hacia abajo y sus abombadas salpicaderas. Las calaveras muestran una innegable genética Volkswagen y nos recuerdan tanto al Touareg como a la Sport Van. Sus pilotos semicirculares cubren parte del portón y de los laterales. El GLK se caracteriza por sus cortes rectos y bien definidos, logrando una presencia agresiva y de un vehículo sólido más enfocado al off-road que al asfalto. La parrilla de gruesas láminas horizontales con el logo al centro de gran tamaño como los faros rectangulares que también están presentes en el GLK. En los costados, las salpicaderas son muy pronunciadas, delatando su propósito todoterreno, mientras que el radical corte de su techo hacia la tapa de portón rematan con armonía su audaz diseño. El puesto de conducción en el Tiguan es similar al de un turismo, con la diferencia que produce ir sentado más alto, quedando muy por arriba del tablero, aún ajustándolo a su posición más baja. El diseño del Tiguan se percibe un tanto austero, pero con muy buenos estándares de calidad en los materiales y los ensamblados. Llama la atención que el aire acondicionado no sea automático y de doble zona, siendo una SUV del segmento premium. La versión que probamos lleva de serie, freno de mano electrónico, volante multifunciones y espejos retrovisores con calefacción. El sistema de sonido por su parte cuenta con ocho bocinas, cargador de seis CDs en el tablero, lector de archivos MP3 y entrada auxiliar de audio. El cuadro de instrumentos provisto de dos grandes relojes análogos, uno para el velocímetro y otro para el tacómetro, divididos por una pantalla de información al centro, que nos muestra los mensajes de la computadora, la brújula, el reloj, y hasta si hay alguna puerta del vehículo abierta, entre otras funciones. En el GLK se goza de buenos estándares de calidad, reglajes eléctricos en los asientos delanteros, un poco más de espacio para los hombros y para las personas que viajan en la fila trasera. Se respira una atmósfera muy lujosa. Es aquí cuando la diferencia de precios se hace más presente. En este caso, si encontramos un climatizador automático de doble zona, computadora de viaje con mando de control en la parte baja de la consola central, conectividad Bluetooth. En el Tiguan, la cajuela es de las más pequeñas de su categoría. Tiene una capacidad de 470 litros con los asientos traseros en su posición normal y se puede extender hasta 1,510 litros abatiendo los respaldos de la segunda fila. La GLK, por su parte, tampoco se distingue por su gran espacio de carga. Cuenta con una capacidad de 450 litros pero puede ampliarse hasta 1,840 litros realizando la misma maniobra con los respaldos traseros. Estas diferencias de equipamiento y desempeño tienen una explicación muy simple. El precio. La versión del Volkswagen Tiguan que condujimos es la Triptonic 4Motion y se ofrece a un precio de 415,730 pesos. Mientras que el GLK en su versión 280 Sport tiene un costo de 49,900 dólares. Gracias.